¡A jugar a otro sitio! ¡Objetivo a la vista! ¡Alego línea de tiro! ¡Sí! ¡Puedo darle! ¡Que nos ve a venir! ¡No podrás despistarnos! ¡Aquí está! ¡Fuera! ¡Bien! ¡¡En el punto de mira! ¡Tengo línea de tiro! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡No lo perdáis ahora! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y j concepts!! ¡Gracias! ¡Si no! ¡Tenemos el camino!